Buenos días, muchas gracias, gracias, muy amable, acérquese con nosotros, acérquese, yo imagino, la venimos a buscar el sábado, pero no la encontramos, sí, fui a la iglesia, ah bueno, sí, fui a la iglesia y por eso es que no estaba, ah bueno, sí, y ustedes que tal están, acá, muy bien, gracias, gracias a Dios, porque todo lo hace el Señor que nos da otra oportunidad del nuevo día, así es, porque sin Él no somos nada, sí, exacto, Nosotros le venimos a entregar una ayuda a Doña Joaquina que una suscriptora le envío, Ella envió la cantidad de 764 quetzales, pero dijo que 100 son para el gas. ¿Qué son? ¿600 qué? 664 serían para usted. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600. Dios te le bendiga y que le dé muchas fuerzas a esa persona. Y 4. Gracias. Les agradezco mucho Patojas y le agradezco mucho a esa persona que me mandó esos centavitos. Dios que la bendiga, Dios que le dé fuerzas, ánimo y Dios que la guarde por ahí. No tengo como agradecerle, pagarle con estas bendiciones que estoy recibiendo por parte de ella. Sí, ya. Entonces el Señor que la guarde y que la protege por ahí. Y pues no, como le digo, no tengo como pagarle y agradecerle, pero el que está allá en los cielos, sí. El Señor que la guarde ahí, que la protege por ahí y que le dé más abundancia en su dinero. Y eso es lo que yo digo, pues. Y ustedes también, ¿verdad? Que han puesto este empeño, ¿verdad? Ese amor en mí, ¿verdad? Porque es un amor, ¿verdad? Y que las personas de por ahí tienen para uno y uno, ¿verdad? Y así como ustedes que trabajan, ¿verdad? Y que Dios las bendice a ustedes también de una manera muy especial como la persona, ¿verdad? Que tuve esta buena voluntad de regalarme esos centavitos, ¿verdad? Entonces, yo, esas son mis palabras que les digo a ustedes. Que Dios siempre que las guarde y que les proteja donde quiera que anden, donde quiera que estén, porque solamente confiamos en el día de arriba. Así es. Ella se llama María Chavarría. Así me dijo que la mencionara. María Chavarría. Gracias por esta persona, ¿verdad? De María Chavarría, como dice ella, ¿verdad? Que el Señor le ayude y la guarde y quizás ella me va a ver o me está viendo. Pero yo lo que le digo es que Dios que la bendice, ¿verdad? Y que sigue adelante, que Dios la guarde donde ella se encuentra. Está bien viejo aquí. Sí. Muchas gracias a ustedes, patojas. De nada. Siempre. Dios que las bendiga, ¿verdad? Y que las guarde. De nada. Muchas gracias. ¿El Romario trabajando allá? Sí. Trabajando ahí, que tengo unos... ¿Limpiando, anda? Sí, ahí. Van a hacer un sub-trabajito con el papá. Sí, por eso es que... Ahí está. Sí, ajá. ¿Ya no se fue a presentar, va? Ya no quiso ir, no sé. ¿Qué sería, verdad? Solo él sabrá. Solo esa vez que nosotros venimos nos dijo de que... de que este... Iba a ir el lunes. Iba a ir el lunes. Ajá. Pero por el golpe se cargaba algo así. Ah, sí. Sí, como él está golpeado, ¿verdad? De ese accidente que estuvo más atrás, ¿verdad? Ajá. Y dice que esa vez como él resbaló y cayó. Sí. Y se volvió a golpear ahí donde tiene la herida. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Están visitando a Ana. Sí, mire. Sí. Buenos días. Buenos días. Está buena. Sí. ¿Y qué? ¿Por qué no se presenta? No, ya no. Ya no va a seguir trabajando. Ya no. Dice que lo que quiero evitar son problemas, honestamente. Porque imagínense ya uno, tal vez con un par de cervezas uno va a hacer locuras que uno tiene que hacer. Entonces para evitar yo mejor prefiero ya no ir. Está bueno. Sí. Y ahorita estoy aquí porque después de semana segunda primero yo voy a conseguir otro trabajo. Ya me dieron ya que sí va, pero falta que ver, ¿verdad? Porque dicen en un sitio vamos a dar. Que le confirme, ¿verdad? Ajá. Entonces primero Dios para aquí al viernes o sábado me confirma. No es trabajo seguro, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a evitar un poco de problemas. Porque si para chinos muchas, miren, ahorita les saco como 10 aquí en caliente. Créanme, lo que tengo un montón. Y les voy a dar los últimos videos, van a ver. Voy a aclarar varias cosas para todos. Tengo que aclarar varias cosas que yo me he enterado. Me han contado a la gente, incluso hasta aquí me lo han venido a decir. Para acá. Ajá. Aquí daren. Y pues va a ser en un próximo video porque yo no sé cómo están con mi mamá aquí. Ya le entregamos la ayuda ya. Ajá. ¿Hablamos? Hable todo. Sí, porque es una ayuda le venimos a entregar a su mamá. Y la otra es que nos venimos a grabar aquí. Si es mío, diga. No es mío, no diga. Ajá. Ajá. Pues miren para todos. La verdad, yo hablé con el muchacho del vergueo. Ustedes muy bien saben cómo pasaron las cosas. Ajá. Ajá. Entonces, el muchacho me dijo que ni yo ni Titi tuvimos la culpa del vergueo. Si no fue Jucho. Porque dice que Jucho le tiró la cerveza al muchacho. Ajá. Ajá. Entonces ahí fue cuando el muchacho se enojó y la agarró contra nosotros porque nosotros nos metimos a defender a Jucho. Ajá. Ajá. Ay, disculpa por el vergueo. Ajá. 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 No, 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 no. Solo en el video. Sí, porque yo ya no quiero meterme ya a problemas. Sí, porque no es un problema. Ahorita sano y bueno le voy a ir a meter un supergazo a un lindo, me van a brincar los hijos y ya se va a hacer un vergueo grande. Ajá. Pero a veces es mejor, disculpa que me meta, decirle las cosas a ellos pues, porque luego ellos van a querer venir a buscarte y aclarar bien eso, ¿verdad? Eso pasa a veces. O van a decir otra versión. Ajá, exacto, van a opinar diferente. Sí, es para limpiarse las manos, desde un principio lo hicieron y no me da pena. Ajá. Que me vengan a buscar aquí, aquí sí se van a meter a clavos. Sí, porque ya es privado. Sí. Porque aquí si entran un paso desde allá donde ustedes dejaron el carro para acá, los hago mierda. Perdón la palabra, los hago mierda. Porque aquí si no tienen que venir a buscar absolutamente nada. Aquí es cuestión privada. Ustedes pueden entrar a la hora que ustedes quieran y... Pero este viejo pisado no. Ni los hijos, ni nadie más. No. Ni Jucho ni Titi. No. ¿Por qué cuestión? Porque... Bueno Titi no tiene nada que ver conmigo, con Titi. Titi ayer lo vi, me habló. Porque él salió a trabajar un día. Y Jucho también me habla. Incluso Jucho no sé si se presentó ahora. Bien. ¿Ya está? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahí está. ¿Ahí estaban todos? Él solo un día que faltó la semana pasada. Ajá. Fue el día siguiente que pasó ese. Ajá, cuando llegaste y él no llegó. Ajá. Ajá. Entonces los problemas están así. Que ni venga que ni se le ocurra. Porque aquí sí voy a ser yo. Créanme lo que aquí sí voy a ser yo. Porque él tuvo el descaro allá del vergueo Don Lino pues. Y si se vienen aquí a meter, se van a meter la trompa. Y una vez se los digo, para todos es mejor que ni se lo traigan ustedes. Que ni se lo traiga nadie. Si va a ver el video que se le arda el culo al viejo pisado. Pero, de aquí no se ven a meter, honestamente. Porque aquí no voy a permitir. Yo como les digo, un paso de edad para acá es propiedad privada. Ustedes lo saben y la verdad que son problemas que queremos evitar a veces va. Como nosotros como personas que somos, entendemos, a veces comprendemos. Incluso ayer me llamó un suscriptor en la tarde, estuvo volando conmigo. Y estuvimos casaqueando ahí, pero ahí quedó. Yo no le quise mencionar nada por cuestiones de evitar problemas también va. Y así quedó. Pero la verdad que gracias por venir. Yo allá trabajando estaba ayudándole a mi mamá a hacer un corralito para sus pollos. Así de que iba a trabajar con él. Allá ayudándole a hacer un corralito para sus pollos. Estaba mirando unas tablas. Sí. Lo que sí decían los suscriptores, cuando ven a Instagram la primera vez, que le haga caso a su mamá, que ya no tome. No, estoy evitando también eso. Les cuento, estoy evitando también eso porque ayer incluso un amigo me dijo, vamos, no. Salí a trabajar, no. Le dije, me vine mejor como a las 4 vine. Ajá. Como a las 4 vine, ya no estaba saliendo. Para evitar problemas, porque imagínate, me voy a encontrar con Robyn. Me hace mierda, lo hago mierda. Cualquiera de los dos tiene que ir a parar a un sanatorio. O a un hospital, no sé. Sí, hombre. Es que ya tomados como que les agarra más valor y se pone bien brincon en los patojos. Sí. Ay Dios, ahí donde se malmatan todo. Sí, yo tanto le digo a él. Yo tanto le digo a mi hijo, deja de tomar. Tantas cosas que pasen en la vida, le digo yo, deja de tomar. Porque esas bebidas alcohólicas, le digo yo a él, pues uno sano y bueno, dice uno sus palabras perfectas. Pero ya tomado, pues ya se sale uno del carril, dijo la palabra. Ajá. Entonces yo le he dicho a él, ya no estés tomando mi hijo, evita todo eso. Tanto como problemas, uno en la calle, pues, consigue. Ajá. Siempre. Siempre los problemas son, como dijo uno en la calle, de todo consigue. Le digo yo a él, no mi hijo, evita todo eso. Le digo yo, porque todo eso. Hay muchas cosas que pasan en la vida. La persona que está, muchas cosas suceden en su vida. Ajá. Sí. Entonces yo le digo a él, deja de estar tomando. Porque a veces no viene, yo preocupada. Digo yo, dónde está, qué estará haciendo. Porque, bueno, aquí pues, ya sabemos nuestros lugares. Ajá. Pero en otros lugares que hagas, ya seas así, le digo yo. Ay no, a mí me da pena, le digo yo. Porque a veces, a tarde viene y yo con pena. Bueno, como uno de madre, sabe cómo. Siempre se preocupa. Sí, esa preocupación ahí lo tiene en la mente uno. Ajá. Dice uno, qué anda haciendo. No sé qué. Porque, pero solo Dios es el único que sabe. Digo yo, mi pensamiento en dónde está, qué anda haciendo. Como, lamentablemente, ¿verdad? Así es la vida de que, a él solo es el único que yo tengo. Tengo pues, pero solo hembra. Sí. Sí, pues, solo el de varón. El único varón que yo tengo. Y siento mucho por él pues, porque como no tengo más, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Y con lo poquito que él me ayuda pues, yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque no le digo, no le digo que me da todo su dinero, pero sí me ayuda. Entonces, todo eso a mí me hace falta, ¿verdad? Sí. Pero, yo tanto que le he dicho a él y le sigo diciendo, mira, deja ese vicio. Deja ese vicio porque eso no le trae nada bueno a uno, le digo yo. Sí. Acarrea uno problemas o tantas cosas, ¿verdad? Que suceden, como les digo, tantas cosas que suceden en la vida. Pero uno en su casa, nada le pasa. Sí, eso es cierto. Ajá. Uno en su casa, nada le pasa. Y en la calle ya es diferente. Sí. Ajá. Está bien entonces, doña Joaquina. Sí, gracias Patojas por la ayuda de esa señora y por ustedes, ¿verdad? Que se han esforzado de, se han esforzado pues de, de venir aquí a mi hogar y ustedes, ¿verdad? Y ocuparse por mí. Ajá. A mí me da pena. No tenga pena, doña Joaquina. No tengo como agradecerles pero, ni pagarles, pero el Señor sí. Gracias. Muchas gracias, doña Joaquina. Fuerza y ánimo y, y valor, ¿verdad? Y, por allá en esos lugares donde ella se encuentra. Y, bueno. Que Dios la guarde en este día. Y a ustedes también. Gracias, doña Patria.